Más malas, vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder, de la disco pa'l motel, más mala que Annabelle, baila y todo le hace un cojo, te dejamos acá como el solo, no pierdo mi tiempo al solo, todo me lo gasto, no ahorro, mágica, 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 turbo nitro en la máquina, siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, un poco va, estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más, estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Más malas, mágica, 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 mágica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!